hola familia suscriptores del canal de gero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a eduardo y gracias por estar en otro vídeo más pues seguimos acá pues buscando casos nuevos acá en lo que es la máquina así que entonces pues venimos a visitar otro caso más acá y pues déjenme comentarle que ya aproximadamente ya caminamos más de un kilómetro porque acá pues no puede entrar el carro verdad solo moto y entonces pues tuvimos que caminar desde la carretera hasta acá porque los casos pues están muy retirados del de lo que es la carretera y me imagino pues ya se adelantó un poquito pues allá lo pueden ver ustedes y pues todo esto es lo que hemos caminado vean ustedes todo 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 este camino que hemos recorrido verdad y pues aquí venimos caminando ya más de un kilómetro que venimos recorriendo verdad ahí así entonces pues me imagino ya se adelantó y estamos viendo pues que hay cosecha de lo que es la milpa porque están aprovechando las lluvias que están pues aquí en el territorio guatemalteco verdad que está lloviendo mucho y pues para la siembra si es perfecto la lluvia verdad entonces esto es lo que venimos recorriendo un poquito cansados pero acá estamos contentos y muy felices buscando casos al fin mamajen al fin llegamos bueno pasemos pues mamajen caminamos más de un kilómetro mamajen o ay yo digo que sí o más o menos más más verdad cierto pueden verme sí porque aquí no entra en el carro aquí vamos no aquí creo que es una bodega abandonada entonces seguimos 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 caminando todavía acá en busca de nuestros casos acá en una máquina estamos contentos porque ya estamos cerca sí y aquí respiramos aire puro cierto no 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 aquí lo que sí estoy viendo es que hay muchas matas de de mangos y son pepitas de mango allá está la casita mire mamajen allá ven esa de tablita que estamos viendo bueno pues acá familias suscriptores hay bastante matas de mango si está revaloso hay de toda clase de mangos hay mangos de matillos mangos pues tommy mangos de coche y otra variedad de mango verdad pues les saluda eduardo el baile del mango vamos a hacer el baile del mango ya que hay muchos muchos mangos acá así les saluda el mango de eduardo se ríe el mango de eduardo o mango matías o mango tommy porque estoy gordito bueno pues estamos viendo mamajen lo que pues ahí tiene lo que es un como le llaman en méxico guajolote no sé pavo pavo son pavos ajá de aquí le llamamos nosotros lo que son chompipes ya mamajen no ya agarró uno precioso tiene bien calentito el cuello y hay varios verdad mamajen no hay varios también hay poitos estamos viendo a siempre y mamajen no pues sólo vio los pavos vino a agarrar uno ella creyendo que está pues frito pero no son preciosos son y ya vieron los que están en la caula y también ahí hay ah también son verranos ah sí pues bueno entonces vamos a pasar bien bonito acá buenas tardes buenas tardes permiso gracias mamita gracias madre gracias mi madre gracias a la ciudad yo me voy a aceptar la silla porque caminando bastante y está en la ciudad ajá porque hay mucho lodo verdad si hay nada cuando estas secos y bien entre los del carro hasta aqui correcto si ahora cuando asi ahorita que es tiempo de invierno no no puede cuesta la salida ajá solamente con carro doble solamente así si pero ni aun se pone feo el camino exacto Así es, pues. ¿Y usted qué tal está? Pues ahorita, por la gracia de Dios, ya más o menos regular porque caí enferma hace cuatro meses. Tengo ya que estaba tirada en cama. Sí, eso me estaban comentando, que aproximadamente cuatro meses. Y ahorita aproximadamente tengo. ¿Cómo se llama usted, mamá? Limna Johanna Herrera López. Limna. Ajá, sí. Muy bonito ese nombre porque no lo había escuchado. ¿Y de qué se enfermó más? Pues viera que a mí se me hinchó este pie de. O sea, a ver, a la nada, solo por aquí, ¿ven? Y se me puso bien hinchado el pie. Caí en cama de una vez, dilaté cuatro meses tirada en cama. Hasta ahorita que llevo, tal vez, próximamente, un mes voy a ajustar de que me levanté. Sí, camino así como me mira, pero rinqueo de mi pie porque a mí se me adelgazó este pie bastante. ¿Y qué? ¿De qué le vienes? Pues de la nada, me previno. Y después de eso me vino a este otro pie con todo el brazo. De ahí me hice exámenes, me dijeron que estaba mala de lo que es el riñón. Un riñón. Y el ácido gúrico y anemia. Sí. Pues por eso se le... Sí, así es. Tres enfermedades. Sí. Tres en una. Pues. Tres en una. Después de eso me salieron dos bolas aquí. Así ven. Ay, Dios mío. Me las fueron a operar. Salió, me salió así una maduración y el agua, pura agua de tamarindo. Ah. Espeso. Viera qué feo. Y eso puede que ahorita, si él no salía a trabajar, ya tiene casi desde el mes de febrero. No salía a la tienda. No. ¿Cómo? Sí, como mis patojas en veces venían a hacerme el oficio y de ahí él era el del oficio más que todo. Y una mi nena que mandé ahorita a la tienda es la que me echa la tortilla, ¿no? Porque hemos estado sufriendo un poco. Así es. Sí. Y aquí donde viven es de ustedes, ¿no? Bien, este pedacito mi papá lo no ve solamente lo que es la casa, nada más. Sí, solo lo que es la casa. Pero ya vieron en las condiciones en que viven. Doña. Mi hermana. Yohana. Sí. Ah, bueno. Doña Yohana. Pueden ver que en primer lugar es bonito porque es fresco. Pero yo pienso de que al destruirse esto, o sea, al entrarle la polía, ¿verdad? Sí, lo que más molesta aquí es el comején. El comején. Ajá. Sí, pues porque son pedazos de árboles, ¿verdad? Sí, ese iba, ¿verdad? No, es ese de Melina, pero él lo persigue bastante el comején. Sí, sino que no es tabla, o sea, esas tablas, sino que son árboles que los han cortado, pues. Ajá. Es correcto. Así es. Y toda la casita tiene, sí, me imagino. Sí, eso es un poquito de la verdad que todo esto, ¿verdad? Él lo, ahí sí que la pura espalda le pasó desde allá por un salto trabajando en la Melina. Ajá, en la mera entrada. Y ahí para acá puso el empeño que le regalaron todo esto, pues. Y él lo acarrió a la pura espalda. Ajá. ¿La pura espalda? Sí, pero como pueden ver, aunque sea pobre Mel, pero limpio también. Todo está limpio, perfecto. Todo, todo, todo. Ajá, sí. Muy bonito. Yo la felicito porque así debe de ser, ¿verdad? Sí, así es. Y tiene bastantes animalitos muy lindos. Bien. Nos ha costado bastante. Viera que a mí se me murió unos animales ahorita que estaba enfermo. Porque él no estaba, estaba trabajando aquí donde una tía. Sí. Pero en eso de que él vino, tenía estos animalitos chiquitos. Entonces me dijo él, si no los voy a cuidar, si me voy, se te mueren, ¿no? Sí. Y ya están ellos, están aquellos y ahorita que van creciendo otros chiquititos ahí. Ah, sí. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, aparte de los que tiene... Aparte de esos, tengo seis ahorita aquí en esta jaula. Ah, muy bien. Sí, así es, pues. Bueno, familia, pues entonces aquí estamos platicando, ¿verdad? Y también vamos a... Ajá, vamos a mostrarle a familias y suscriptores, pues, en las condiciones como aquí viven, ¿verdad? Vean ustedes, pues, con mucho esfuerzo, pues, han trabajado acá, ¿verdad? La más pequeña, ya se acompañe. Ah. Y una churupípa que está echada ahí. Ella duerme en la cama. Ella es la reina de todos. Pero ella va a tener chiquititos. Sí. Ella está echada con un huevo de ella. Ah. Ay, qué preciso. Ah, sí, pues ahí otra, ¿ve? Sí. Ahí está, ¿ve? Ahí está la otra. Qué lindo. O sea, que usted siempre tiene crianza de... Sí, siempre. De chompitos. Así es, ¿ve? Ajá. Y le cuento, mamá Geno, que acá, pues, lamentablemente no hay energía eléctrica. Ah, ¿verdad? Sino que es con planta, ¿verdad? Así es. Con plantas es lo que ellos, pues... Utilizan. Utilizan, correcto. Sí, correcto. Vean, familias suscriptoras, pues, es muy bonito, ¿verdad? Aunque a pesar, pues, que las tablas, ¿verdad? No están bien aniveladas, pero vean ustedes, están bien bonitos en la forma de cómo han hecho toda la casita, ¿verdad? Vean las camitas y, pues, antiguas, pero ahí están muy contentos y felices, ¿verdad? Sí. Lo de resortes. Sí. Sí, son sábanas, ¿verdad? Sí, son sábanas, ¿verdad? Sí, son sábanas, ¿verdad? ¿Ve? No, no es nada hilo. Hay aquí, entra, a la hora que llueve, entra mucha agua y entra, pues, mucho frío, porque vean toda la casita cómo está, mamá Geno. Sí, sí, pues, agujeros, sí, y con cartones, cartones que tienen ahí también en la parte de atrás, cierto, y todo es, pues, de tierra, ¿verdad? De tierra. Sí, porque así ve que casi no pagan el precio. Ahora vamos al cine. Bueno, familia, entonces, aquí seguimos, ¿verdad? Y, pues, esperamos en Dios tocar esos corazones tan bondadosos, ¿verdad? Para que ustedes, bien bonito, ¿verdad, mamá Geno? Cierto, cierto, cierto. Sí, pues, sí, pues, hay una pila que le hace falta unos pedacitos, ¿verdad, mamá Geno? ¿Pedazo? Un pedazote, así más, vean. Todo, pues, aquí en esta partecita son, hay un pocito. Es de lámina, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pues, tienen muchos agujeros. Vamos a sacar un poquito. Va a sacar un poco de agua, mamá Geno, dice. Ay, ¿no hay? No, ahí no hay. Ay, ya, ya, ya. Ya la vi. Sí. Bueno, mamá Geno. Con permiso, mamita. Vamos a sacar un poquito de agua. Bueno, pues, mamá Geno, pues, en este momento, pues, va a sacar un poquito de agua del pozo. Y así es, pues, como se saca agua acá en Guatemala, cuando no hay agua potable y cuando, pues, no hay drenaje, ¿verdad? Vamos a... Nos vemos en la próxima. Música Música ¡Gracias!